Hola, ¿qué tal? Muy, pero muy buenas tardes. Bienvenidos a otra edición de Cocina de Ideas acá en Algonuevo.tv. Hoy tenemos un temón, un temón del que nadie está hablando, del que hay que hablar porque en Argentina tenemos más de 100 días de cuarentena, en el resto del mundo hay más de 100 días de cuarentena también en todos lados. Hay cuarentenas donde hemos descubierto, por ejemplo, que vivimos en familia, que estamos con un montón de gente que no conocíamos durante el día y que ahora la conocemos. Entonces, parte de esta epidemia también incluye lo que se viene, ¿no? Y muchos también hablan de algo como una epidemia de divorcios. Y para eso tengo una persona que sabe todo lo que tiene que saber de este tema. Se llama Andrea Efron, perdón, Andrea Efron, me equivoqué. Andrea Efron, además de ser una amiga, es abogada, es mediadora familiar. De hecho, estábamos hablando hace un ratito que hoy hiciste tu primera mediación por todo por Zoom virtual. Vamos a hablar de eso. Pero primero que nada, Andrea, bienvenida a Cocina de Ideas. Un re gusto tenerte acá. Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias. Igualmente, para mí es un gusto estar acá, poder compartir esta charla, como decíamos, informal, relajada y hablar un poco de actualidad y todo lo que está pasando, ¿no? Yo, desde mi especialidad, que es la mediación familiar, lo que estoy viviendo y la catarata de consultas que estoy teniendo es justamente por estos problemas en la convivencia de las parejas y también... Claro, de repente nos enteramos que nuestra pareja tiene vida de 9 a 5, que nunca la conocimos. Totalmente. Es así. Y, aparte, también, la problemática que yo trabajo y en donde yo intervengo como mediadora y como asesora es en las parejas que ya están divorciadas hace un tiempo y que viven en casas diferentes y tienen hijos en común. Entonces, ¿qué pasa? También cambiaron las reglas porque las mamás y papás que trabajamos no estamos acostumbrados a estar todo el día con nuestros hijos. Entonces, toda esta dinámica del aislamiento, de la incertidumbre, trae una nueva problemática a la que no estamos acostumbrados y en la que muchas veces requerimos ayuda de terceros, de terceros profesionales que te puedan dar una mano para ir resolviendo estas situaciones que se van dando en estas circunstancias en las cuales no estamos acostumbrados a vivir. Entonces, ¿qué pasa? La pareja que convive bajo el mismo techo y está separada porque empieza a tener un montón de conflictos, se termina el amor, la convivencia se pone áspera, no se pueden poner de acuerdo con los temas de los hijos en común. Entonces, está muy difícil vivir bajo el mismo techo con otro adulto, como vos muy bien decías, Diego, con el que no estamos acostumbrados a pasar las 24 horas del día. Y tanto las mamás como los papás estamos cumpliendo roles que antes no cumplíamos. Por ejemplo, ser los asistentes de nuestros hijos para las tareas. Si son muy chiquitos, compartir con ellos el Zoom del colegio. Si tienen que hacer un, si están haciendo un deporte, también hacerlo de manera virtual o a la distancia. Somos cocineros, somos enfermeros, somos maestros, digamos. Estamos cumpliendo un montón de roles a los cuales no estábamos acostumbrados. Y todo esto nos genera mucho trabajo, mucha carga horaria. Y la paciencia se nos va agotando en la medida que se va, que continúa esta cuenta regresiva del aislamiento y que no sabemos hasta cuándo va a suceder, ¿no? Claro, claro. No sabemos cuándo vuelve el cole, que es como la gran pregunta que se hace en todos los padres. Porque la normalidad creo que está dada más que nada por la vuelta al cole, ¿no? Totalmente. Justamente como vos mencionabas, hoy tuve mi primer acuerdo como mediador en una mediación virtual luego de 4 audiencias que transcurrieron por Zoom. Hoy en día las audiencias virtuales están habilitadas. Lo único que se requiere el consentimiento de ambas partes para participar en la misma. Entonces, si yo tengo el consentimiento del requerente y del requerido, puedo llevar adelante esta mediación virtual con la participación de los abogados también. Lo hacemos por Zoom o con los medios que las partes dispongan. Y vamos teniendo diferentes entrevistas y vamos trabajando. Entonces, todos nos estamos reinventando y readaptando a estos nuevos tiempos donde casi todo es virtual. Entonces, en mi caso, las consultas de las parejas o de las personas que están pasando algún tipo de crisis y que requieren mi asistencia, lo hacen de manera virtual a través de una videollamada, a través de una llamada. Y vamos haciendo las reuniones que requieren para trabajar sobre los acuerdos que necesitan. ¿Y en qué consisten estos acuerdos? Bueno, puede ser la división de los bienes del matrimonio, puede ser el régimen de comunicación, el régimen de cuidado personal e inclusive la cuota alimentaria. Y esto se va trabajando en diferentes encuentros, como les decía, de manera virtual, utilizando herramientas que requieren, digamos, de mi especialización, justamente desde la mediación, yo les doy herramientas para que aprendan a comunicarse de una nueva manera, para que aprendan a resolver sus conflictos de otra forma, de una forma a la que no estaban acostumbrados. Y tratando de ser un poco más flexibles para poder llegar a los acuerdos que necesitamos. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para empezar a llevarnos mejor, por ejemplo, con nuestra ex pareja? Bueno, en esta circunstancia tengo que aprender a ponerme en el lugar del otro, a escucharlo de una manera activa, a entender lo que le sucede, a ser flexibles. Hoy en día estamos todos trabajando de una manera remota y de una manera diferente. Entonces, hoy quizás yo no me puedo ocupar, se ocupa el otro. Sí, te escucho. Quiero, justamente, antes de seguir adelante, quiero parar en algo práctico que hay gente que nos está viendo y gente que seguramente se debe estar preguntando. Antes de llegar a que todo estalle por los aires, ¿cuáles serían las 2 o 3 cosas que vos dirías, para, 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 para? Estamos viendo en un periodo de tales características las 2 o 3 cosas que tienes que mirar antes de que todo estalle por los aires son, o sea, las preocupaciones en las mediaciones son. Primero, no aconsejo tomar decisiones drásticas en este momento, a no tomar decisiones definitivas en este momento, porque son momentos donde todos estamos mucho más sensibles, susceptibles y vulnerables. Entonces, si te inquieta que te empezaste a llevar mal con tu pareja, fomenta el diálogo, encontrar algún momento para estar sola, para hablar con tu pareja, no esperar que el otro adivine y llamarte al silencio, el otro no puede adivinar lo que te está pasando. Entonces, aprender a encontrar espacios y momentos para hablar de lo que nos está pasando, para proponer ideas para resolver este conflicto que nos está ocurriendo ahora y entender que este es un tiempo excepcional de transición, que esto va a pasar. Entonces, también es una oportunidad para reencontrarte con tu pareja, para reencontrarte con tus hijos. Como yo digo últimamente, el aislamiento es físico, pero no emocional. Entonces, no te quedes solo o sola. Seguí en contacto con tus grupos de amigos, con tu familia, con tu profesional de confianza, porque esto te va a ayudar a poder superar este momento de una manera mejor. Y también tratar de encontrarle la vuelta y buscarle los momentos lindos a esto que nos pasa. ¿Cuántas veces en nuestra vida cotidiana decimos, no tengo tiempo para nada, quiero estar más en mi casa? Claro, exacto. O sea, ahora se están cumpliendo en buena medida los deseos de todo el mundo y parece que nuestros deseos no eran tan buenos. Exacto. Ojo con lo que te di, ¿viste? Porque la moneda tiene dos caras. Bueno, hay un dicho en inglés antiguo que dice, vos no tenés nada más peligroso que tus deseos. Totalmente, totalmente. Para pensarlo. Fija, por eso, fíjate de proponerte metas que tengas ganas de cumplir. Empezá a hacer eso que hace tanto tiempo te tenés ganas de hacer y no podías. Y, ¿por qué no empezar a llevarte mejor con tu ex pareja? Porque, como siempre digo, el equipo de la pareja se terminó, pero el equipo de madre y padre continúa. Deben seguir funcionando como un equipo. Claro. Y ahora, digamos, supongamos que la decisión está tomada, se da la separación, luego el divorcio correspondiente. ¿Cuáles son los dos o tres signos que vos calificás como clave para un equipo de padres que no está junto? Bueno, digamos, la recomendación que yo siempre doy es, primero, encontrar el medio de comunicación que mejor les venga para poder estar al tanto en su vida cotidiana con respecto a tomar decisiones de los hijos. Porque, a pesar de que se separaron, tus hijos tienen dos hogares y una sola familia. Entonces, desde ese punto de vista, desde el punto de vista de tus hijos, entender que puedan ver a su mamá y a su papá como un equipo que juega para el mismo lado, los va a ayudar un montón en su vida cotidiana. No va a haber lugar para los manejos. Tratar de ponerse de acuerdo en los límites, en los horarios, en quién lo va a ayudar, con qué cosa de sus obligaciones. Lo que está pasando mucho también es que quizás... Primer mensaje clave es encontrar un medio de comunicación, sea WhatsApp, sea lo que sea, sea Zoom, sean señales de humo. Segundo, ponerse muy de acuerdo respecto a horarios y tareas. Totalmente acordado. Exactamente. Bien. Exactamente. Lo que yo te contaba es que ahora, en muchos casos, están una semana completa los hijos con la mamá y una semana completa los hijos con el papá. Entonces, quizás, si le toca a la mamá estar toda la semana con los hijos y ella trabaja, por ejemplo, a distancia, es muy importante ponerse de acuerdo con el otro progenitor para generar momentos de videollamada, de Zoom, de acuerdo a la edad de los hijos, para que el que quedó lejos pueda compartir tareas, un momento de lectura, un momento de juego con los hijos y aliviar un poco al progenitor que sí está cumpliendo la función en vivo y en directo. Y acá rescato algo que no tiene nada que ver con tu área de expertise, simplemente que es importante para resaltar y es la utilización de estas herramientas, sean Zoom, sean conferencias, sean estas mismas vivos que estamos haciendo acá, cualquier cosa, para comunicar a todos los miembros de la familia. Me parece que, por ejemplo, leerle un cuento, que los abuelos le den un cuento a los chicos, acá nos mandan good vibes, etcétera. Es un detalle importante para mantener a la familia comunicada, ¿no? Más allá de esto. Pero obviamente no es tu área de expertise, no te preocupes, volvamos a lo que estábamos hablando y que es el uso normal de las herramientas que sí tenemos para estos padres que tienen que estar juntos y separados y además ahora embrollados en tecnologías. Totalmente, totalmente. Pero sí, lo que decías de los abuelos es súper importante porque al tener tanta importancia de que ellos sí estén aislados. ¿Qué pasa con los abuelos en este contexto? Con los abuelos lo que pasa es que están aislados. Papá y mamá se separan, se acuerdan, negocian todo el medio de comunicación, los horarios, los roles, la forma, una semana con vos, bueno, perfecto, está todo bien. ¿Y los abuelos qué pasa? Bueno, los abuelos son parte de la familia. Entonces, ¿qué pasa? Lo que yo veo en los casos en general es que en una situación normal, no de aislamiento, bueno, se ven con los abuelos maternos cuando están con la mamá, se ven con los abuelos paternos cuando están con el papá. Muchas veces los abuelos cumplen funciones súper importantes, más allá obviamente del amor y del cariño, que realmente se ocupan de nuestros hijos, de ir a buscarlos al colegio, de llevarlos a hacer alguna actividad. Entonces, también es súper importante estar comunicados con los abuelos, que son parte de la familia y súper importante también. Y hoy en día, para hacerles un poco más liviano este tema del aislamiento, como vos muy bien decías, es esto, generar llamados con los abuelos, momentos de juego, aunque sea a la distancia, para que ellos también no se sientan tan solos. Andrea, vos, yo acá pienso una cosa importante que acabas de decir. Si pasan los chicos una semana con un padre, otra semana con el otro. ¿Ves posible, ves viable acordar llamadas de Zoom o distintos encuentros virtuales con los abuelos del otro padre? Porque es una semana entera que los chicos estarían sin ver, y sin comunicarse con, si están con mamá, con los abuelos paternos. Y si están con papá, con los abuelos maternos. Entonces, ¿lo ubicas dentro de tus acuerdos esto o no? ¿O cómo lo enfocas vos? Cuando están con los abuelos maternos, Zoom con los abuelos paternos. No, no. Lo que yo enfoco es que, a ver, como te decía antes, los chicos tienen dos hogares y una familia. Sus familias son todos. Ellos no discriminan si es del lado de la mamá o del lado del papá. Entonces, nosotros como adultos, tener la sensatez y la madurez suficiente y la bondad y el altruismo para entender que para nuestros hijos está buenísimo estar comunicados con sus tíos o sus abuelos, sea del lado que sea. Entonces, está bueno fomentar y dejar que así suceda. Depende mucho de la edad de los chicos, porque un nene de tres años necesita que la mamá o el papá le haga la conexión con su pariente que está lejos. Pero ya a partir de los 11, 12 años que los chicos empiezan a tener su propio celu o a manejar las redes, ya ahí hay una determinada libertad que es, bueno, es la vida de los chicos, se van conectando. De hecho, donde también tengo muchas consultas es con respecto al uso de la tecnología de los chicos hoy. Bueno, hoy es el único medio que tienen para conectarse con el mundo exterior. Entonces, los chicos están sociabilizando a través de las redes, hasta a través de la Play. Por eso, hay que estar muy atento y controlar de cómo es el manejo de los chicos. Hay otro capítulo complejo. Hasta a través de la Play puede haber criminales que estén haciendo crímenes. y vos tenés esta doble pata de derecho. Por supuesto que yo no quiero profundizar en la cuestión del cibercrimen y todo eso con vos porque sería desperdiciarte completamente, pero tenés un, dos cositas para decir simplemente porque tiene que haber un montón de gente que se está preguntando che, la Play, ¿cómo la Play? No sabía, sí, hasta por la Play. Sí, sí, sí. De eso, dos o tres signos que vos decís che, esto es raro, ¿qué está pasando acá? ¿Tenés dos o tres para decirme? Sí, en mi Instagram arroba Andrea Laurefront tengo grabados dos vivos con una abogada especialista en cibercrimen, así que ahí lo pueden ver todo recontra detallado. Sí, primero generar lo muestro a tu, a tu, a tu, ¿cómo se dice? A tu Instagram para que, claro, claro, para que se vea. Acá estamos nosotros, ahí aparecemos nosotros, pero después aparecen los vivos y unas frases que después vamos a recorrer. Pero bueno, esto es, ahí estoy mostrando tu cuenta de Instagram, perdón, disculpame, sigue adelante. Dale, entonces, es muy importante que si tus hijos abrieron redes sociales que estén en modo privado, que para hacerse nuevos amigos o nuevos contactos deban requerir la autorización. Vos como adulto también es importante que tengas las claves de las redes sociales de tus hijos para así poder tener un control. Si tus hijos ya son adolescentes, es muy importante tener estas charlas que son en casa, las charlas sobre prevención, sobre seguridad. Si publican fotos en sus redes sociales que no tengan fotos del uniforme del colegio ni del club al que van, que nunca den datos personales y estar muy atentos a los cambios de actitudes de nuestros hijos también. Pará, 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 pará. Quiero volver sobre eso. Dijiste, no fotos del club, o sea, que ninguna camiseta que tenga el escudo, los colores y no fotos del uniforme del colegio. Quiero detenerme en eso. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si hay una persona del otro lado que quiere acosar a tu hijo o a tu hija, ya va a tener los datos de a qué colegio va, cómo se llama él, cómo se llama la mamá, cómo se llama él. Porque nosotros mismos, sin darnos cuenta, subimos a las redes una cantidad de datos impresionantes, pero los datos más tontos que se te puedan ocurrir, sea desde nuestro nombre o que nos fuimos de vacaciones y a dónde, y eso del otro lado es aprovechado para cometer muchas veces un cibercrimen, que termina siendo un crimen o un delito de manera física y ya no virtual. Y acá, Andrea, te quiero llevar a otra cosa porque acá hay una conexión muy clara con Situ día a día. O sea, nos estamos, la pandemia nos sube a las redes con mucha más fuerza que antes. Ahora tenemos hasta los más chicos pidiendo teleconferencias, manejando las cosas que no lo hubieran hecho nunca. Ahora, la única forma de verse con abuelos, con el otro padre en caso de que estén separados, es a través de las redes. Ahora, al momento de mediar en la familia, de poner acuerdos base, muchas de estos controles para evitar el grooming, para evitar cualquier tipo de acoso o de contacto, creo que juegan una mala pasada junto con la mayor intensidad que hay de presencia en las redes. Entonces, ¿cuáles son las 2 o 3 cosas que vos, al momento de asesorar a un cliente que está tratando de rearmar su familia a partir de una separación, de rearmar el grupo familiar, le decís, para, 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 esto tiene que estar en acuerdo, esto tiene que estar porque es por la protección de tus hijos para que no haya grooming, para que no haya ningún tipo de acoso, ningún problema. ¿Cuáles son las 2 o 3 cosas que estás mirando en este universo tan patinoso? Mira, justamente lo que yo trato de hacer y lo que yo trato de fomentar a las personas que me eligen como profesional es que no dependan de mí ni de un acuerdo para manejarse en su vida. Obviamente que en los acuerdos de familia ponemos que tiene que haber un medio de comunicación a disposición para que se comuniquen los hijos con el progenitor que no está en el momento, que si te vas de vacaciones lo tenés que avisar con antelación, que si te mudas de tu domicilio también lo tenés que avisar con antelación, pero hay determinadas cuestiones sobre la educación de tus hijos que justamente se trabajan en mediación o en una instancia previa en entrevistas individuales conmigo para entender que quién mejor que ustedes mismos que son esta pareja que se está separando para decidir sobre cómo va a ser su vida. Cuando también ponemos en el escenario que no están llegando a un acuerdo en mediación, bueno, siempre tienen la opción de que un juez a través de un expediente decida cómo va a ser su vida. Entonces, en ese momento los puedo llevar a la reflexión y a entender que nadie mejor que vos mismo y tu expareja para determinar sobre los aspectos importantes de la vida de tus hijos. Por eso comento tanto el cambio en la comunicación luego de la separación. Porque no se termina la firma de un acuerdo. Yo puedo poner 28 cláusulas, pero cuando salen de mi estudio con el acuerdo firmado, seguramente que va a surgir algo nuevo que no pudo estar previsto por escrito. Por eso es tan importante que sigan atentos a sus hijos, que puedan hablar, que puedan transmitirles a sus hijos una decisión de nosotros con papá tomamos esta decisión. No, tu padre dijo o yo decidí. Claro, claro. Contame un poco, da una sensación de cifras o de idea dentro de lo que es tu tarea normal. Vos esto lo venís haciendo hace tiempo y te parece que estás encontrando más separaciones o menos separaciones con esta cuarentena de 100 días y tantos ya que vamos contando. Más, muchas más. Lamentablemente muchas más por esto que hablábamos al principio de nuestra entrevista. Te empezás a encontrar con un otro que sentís que no lo conocías, empezás a compartir mucho más tiempo y muchas más decisiones en las que hay que ponerse de acuerdo. También conozco muchos casos de exparejas que tuvieron que volver o que decidieron volver a la convivencia para pasar más tiempo con los hijos y por temas económicos. Tengo todo tipo de casos dando vuelta. ¿Y cómo se arregla eso de volver con tu pareja? No me lo puedo ni figurar. Sé que hubo algunas personalidades mediáticas que lo hicieron y lo pusieron en redes y anduvo dando vueltas. Pero, ¿cómo se renegocia un acuerdo familiar con una persona con la que estaba separada y ahora volvés? ¿Hay que estar abogado? Para empezar sabiendo que es algo transitorio, que es algo en que los dos adultos están súper de acuerdo porque creen que es por el bienestar de la familia. Esto sirve para un plazo muy cortito donde digan, bueno, vivimos a demasiada distancia como para poder estar llevando y trayendo a los chicos. Entonces, es con reglas súper claras y súper estrictas porque ya vienen de una mala experiencia. Y son todas parejas, exparejas, que no rehicieron su vida porque vos imaginate que la señora ya está conviviendo con su nueva pareja, con una familia ensamblada, no se va a ir a vivir de nuevo con el ex marido. Son casos excepcionales, pero hay de todo, obviamente. Y después, a nivel nacional, creo que la separación que está llevándose todos los titulares, por supuesto, es la de Marcelo Tinelli que sucedió ahora, ¿no? En el contexto de la cuarentena. ¿Cuáles crees que son, o mejor dicho, cuáles son los, en estos días, en estas semanas de peso de cuarentena, ¿cuáles son los temas que te traen las personas que se separan? Los temas que me traen básicamente es el no ponerse de acuerdo con esta nueva dinámica, que si tenían un régimen compartido y los chicos estaban tres noches con uno y tres noches con otro, ¿cómo hacer para recomponer esto? Chicos que no aguantan estar una semana entera con un progenitor al que veían quizás dos veces por semana. Entonces, en cada caso hay que tomar decisiones particulares, no podemos aplicar lo mismo para un niño que convive dos veces por semana con uno y cinco con otro o con mamás y papás que viven a 100 kilómetros de distancia. O sea, como siempre digo, también cada familia es un mundo y cada caso hay que analizarlo en particular. También hay mucha dificultad económica en estos tiempos, entonces, les está costando a muchas mamás y a muchos papás cumplir con la cuota de alimentos, se están endeudando, se están dejando de pagar servicios porque realmente la gente está muy desesperada por falta del ingreso económico. Entonces, no pueden cumplir con lo que se comprometieron el año pasado. La tendencia de los acuerdos de hoy es que hacer un acuerdo por el plan quiero volver a esto pero justamente acá Mariano nos pregunta ¿hacés algún seguimiento luego de la firma del convenio? ¿Vos lo hacés? Sí, totalmente y más ahora que tengo abiertos grupos de WhatsApp con la parte y el abogado o que tengo personas en particular que me han llamado para resolver situaciones puntuales yo les hago el seguimiento y sigo colaborando en la resolución de sus conflictos totalmente. Lo que te contaba es que ahora en los acuerdos también estamos haciendo un plan cuarentena una cuota alimentaria que sabemos que se puede cumplir de acá a diciembre porque la gente no sabe si después de diciembre va a poder seguir sosteniendo este nivel de vida o qué va a pasar con su trabajo o cuándo van a comenzar las clases eso cambia un montón la dinámica. Sí, te agrego simplemente desde otro ángulo totalmente distinto el último índice de actividad industrial a la Argentina le dio una contracción de 17% en un mes estamos hemos el país ha retrocedido en un mes más de una década en actividad económica es creo que que justamente en el contexto de de cómo funcionan las economías y las cuotas de alimentos te diría casi te diría ya desde el punto de vista económico no desde el punto de vista legal que es otro distinto desde el punto de vista de familias otro distinto desde el punto de vista económico es imposible estimar no sabemos cuál es la tasa de desempleo en este momento no sabemos cuál es la tasa de inflación porque no se puede medir porque solamente hay precios cuidados y no hay actividad económica real sabemos que digamos va a ser muy alta no me gustaría pero ni siquiera entrar analizar eso con vos André pues nos matamos nos pegamos un tiro de la buena acá es que no lo sabemos tampoco es hablar sin datos fehacientes la verdad es que no lo sabemos entonces justamente lo que me pasa por ejemplo en un régimen de comunicación que quiere decir qué días va a estar con cada uno esto va a ser una cosa hasta el inicio de clases y otra posterior porque no es lo mismo tener chicos todo el día en tu casa que estén en el colegio doble jornada entonces todos los acuerdos también tienen esta incertidumbre de decir bueno hasta este plazo digamos se puede cumplir de esta manera de acá en adelante de acuerdo a cómo sea el contexto y ahí volveremos a ver claro 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 entonces qué hacemos cómo nos quedamos ahora o sea la gran pregunta que nos queda a todos pero que me gustaría tratar de ver cómo la salvás vos porque seguramente va a haber un indicio para todos nosotros en un montón de otras actividades es qué horizonte usas de planificación cuáles son las fechas claves en tu planificación y qué tiempo usas en este momento a ver hasta ahora las fechas claves son cuando son familias o parejas que se están separando y que tienen hijos en común es hasta el inicio de clases va a ser de una manera y luego de otra con respecto a la cuota de alimentos se fija la cuota se pone un índice de actualización pero todo eso más adelante va a quedar supeditado a la situación económica en la que queden esta mamá y este papá y a las decisiones que tomen con respecto a sus hijos también a pesar de la incertidumbre que genera el contexto mundial de la pandemia y el aislamiento hay que empezar a enfocarse un poco en el presente en ir resolviendo a los conflictos que tenemos poco a poco paso a paso a corto plazo porque mucho más adelante no sabemos qué va a pasar pero sí nuestros hijos necesitan seguir alimentándose seguir compartiendo tiempo con la mamá y el papá y seguir educándose entonces nosotros como adultos tenemos derechos pero tenemos obligaciones también y esto hay que cumplirlo cada familia en la medida que pueda y dentro de las bases de la legislación obviamente por supuesto por supuesto creo que con esto se nos recontra acabó el tiempo André la verdad que una lástima porque seguiría haciéndote 10.000 preguntas más me quedo con un montón de cosas en el tindero así que ya te comprometo para la próxima ya te comprometo para la próxima con mucho gusto con mucho gusto yo te espero en un vivo en mi Instagram te espero vivo cuando quieras cuando quieras cuando quieras lo único que yo no sé qué contribución tengo te puedo dar los datos económicos de lo que se viene y te puedo dar un poco de contexto pero es todo lo que tengo pero bueno un poquito sumando un poquito de experiencia quizás llegamos a mejorar un poco al menos un poco de certidumbre en el escenario para un montón de gente Andrea Efron mil gracias mil gracias gustazo gustazo reencontrarme contigo como siempre igualmente gracias a vos un abrazo grande Andrea Efron abogada mediadora familiar conocedora por supuesto de todos estos temas que quizás vinieron con la pandemia y nunca terminamos de entender ni terminamos de saber que venían por ese lado por mi parte yo te digo si la charla pensás que le puede servir algún amigo alguna amiga algún amigue tuyo compartila compartila con esa persona si te gustó mucho ponele like si te sigue gustando y no querés perderte todas estas charlas que hacemos semana a semana todos los jueves 19.30 hablando sobre el mundo que se viene tratando de descifrar qué es lo que va a pasar ¿sabes qué? suscríbete a nuestro canal en YouTube suscríbete ya mismo a nuestro canal en YouTube podés seguirnos también por Facebook en nuestra página Cocina de Ideas TV podés seguirnos por Instagram en nuestra página ¿cómo se llama? Cocina de Ideas TV por supuesto por mi parte soy Diego Laje me despido hasta la semana que viene jueves 19.30 que nos vamos a encontrar con otra charla de contexto profunda para entender cómo es el mundo que se viene chau hasta la próxima chau